Cuentan que el mismo diablo estaba vendiendo muchas de sus armas más letales para destruir al ser humano. Y llegaron muchos compradores y estaban observando todas estas grandes armas para destruir el corazón del ser humano. Se encontraban los vicios, se encontraba la lujuria, se encontraba la perversión. Pero observaron que el diablo había ocultado en un baúl una de sus herramientas más letales. Y un comprador avispado le cuestionó, ¿por qué no me la muestras? De todas formas, no te la voy a vender. Es mi herramienta, es mi arma más poderosa con la que puedo destruir al ser humano rápidamente. Le dijo, cuéntame, ¿de qué se trata? Se trata del resentimiento y se la mostró. Aquí es donde se acumulan los odios y los rencores. Y a través de esta arma es como puedo destruir desde adentro al ser humano y no tiene manera de salir adelante. Cuando una persona odia, se envenena desde adentro, le dijo. Si tú lo que quieres es verdaderamente sanar profundamente y ser feliz, quédate hasta el final del video. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. En este video te voy a mostrar la estrategia final para por fin retomar el control de tus emociones, llenarte de alegría y ser inmensamente feliz. Saber superar las heridas del pasado se convierte en todo un arte sinónimo de inteligencia emocional. Para poder vivir realmente feliz, tenemos que aprender a soltar el resentimiento. Es muy conocido que una persona que ha sabido sanar sus emociones, su pasado, es una persona feliz, que contagia. Y normalmente es una persona que en todos lados es bien aceptada. Parece ser a veces que nuestro cerebro tiene un grave error de diseño. Es más sencillo que tu cerebro esté enfocado en lo que no tienes, en lo que te hace falta o en lo que te duele. ¿Por qué enfocarnos es verdaderamente importante? Porque la vida se centra en lo que estás viendo constantemente a través de tu mente. Si andas en la vida con una piedra en el zapato, es bastante tonto no detenerte y quitarte aquello que te está lastimando. ¿Por qué entonces en la vida no nos detenemos a quitarnos el resentimiento? Fíjate, el resentimiento actúa bajo un estado de ánimo de sufrimiento debido a una herida abierta. Un sufrimiento que ha significado un gran impacto y que no ha sido superado. Es el que está actuando, generando una herida, un gran dolor. Entonces podríamos entender que resentimiento significa sentirse dolido y no olvidar el pasado. No soltar, seguir con lo mismo. Recuerda, la felicidad consiste en tener buena salud y muy mala memoria. Para sanar cualquier herida del pasado, primero tendríamos que ser un verdadero cambio, un cambio radical de la mirada interior. Quiero decir, es dejar atrás el dolor, el pasado, para darle cabida a la esperanza. ¿Hacia dónde estamos observando la vida? ¿Hacia atrás o desde la aquí y el ahora? Mirar hacia atrás significa estar rumiando constantemente desde el dolor. Y así vamos perpetuando el sufrimiento eterno. Es que mi madre me dijo, me hicieron, me quitaron, no me dieron, me engañaron, me abandonaron, etcétera, etcétera, etcétera. A estos recuerdos dolorosos los conocemos como heridas del pasado. Una herida que no es atendida con el tiempo se va a infectar y el dolor se expande a otros órganos. ¿Cómo saber si nosotros no hemos sanado una herida? Aquí yo te preguntaría, ¿qué tanto miras el pasado con dolor? Cuando llevas ya un tiempo prolongado en el tiempo, has mantenido tus pensamientos en ese pasado doloroso, allá hay una herida, una herida abierta que está posiblemente convirtiéndose en una herida peligrosa. Tener una herida del pasado es mantenerse por voluntad propia, centrado en el resentimiento. Y mientras más atención le des, ¿qué crees? Este mucho más dolor va a acumular. Lo mejor sería detenerte, quitarte la piedra, lanzarla, sanar, para aprender a cambiar la mirada y observar la misma escena, pero desde otra emoción, desde otra óptica. Porque esto solamente se puede cambiar desde la sanación del pasado. Se logra rompiendo el patrón de aquello que originó la infección. Tienes que aprender a quitar el resentimiento para darle entrada a mejores emociones, ¿sabes? Como la alegría, como la felicidad, como la paz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es tener conciencia que posiblemente en el pasado sucedió algo que abrió una herida. Para esto yo te preguntaría, ¿qué fue aquello que originó la herida? Cualquier médico sabe que cuando un animal ataca a una persona mordiéndole una pantorrilla, lo primero que habría que hacer es limpiar profundamente la herida para que esta infección no recorra el cuerpo. Lavar la herida es un proceso muy doloroso y a veces preferimos evitarlo porque no creemos el dolor. Bien sabemos que cuando hay pubos, que cuando hay mal olor, la herida es muy dolorosa. Si el lesionado no es atendido rápidamente, esa pequeñita herida pone en riesgo todo el cuerpo, la vida de la persona. Lavar la herida de los recuerdos significa meter cepillo, lavar con fuerza, poner alcohol, inyectar la herida. ¿Cómo podríamos hacerlo esto en la realidad? ¿Cómo iniciar el proceso de sanación de los recuerdos? Punto número uno, yo te diría, toma un cuaderno, una pluma, date todo el tiempo que requieras y describe la situación que viviste en aquella que te estás concentrando. Descríbelo todo y puede ser muy doloroso. Posiblemente hasta puedas utilizar malas palabras, groserías. Lo importante es sacar todo lo que traes dentro, no te quedes con nada. Una vez que termines de escribir, léelo detenidamente. Si sientes que todavía hay algo que te está faltando o un nuevo recuerdo, agrégalo. Dos. Ahora, ya con este escrito completo y vaciado en el papel, vas a destruir completamente el escrito. Puedes hacerlo pedacitos o puedes quemarlo. Pero que no quede una sola palabra completa que no puedas leer. Mientras estás viviendo este proceso, toma conciencia que aquello que escribiste, que salió de ti y que ahora tú mismo has destruido, ya no te pertenece, ya no es tuyo. Por ende, este ya no tiene poder para afectarte nuevamente. Tres. Quiero que mientras observas el proceso de destrucción del recuerdo, vas a perdonar todo aquello que te pasó. Al perdonar a esa persona, le vas a quitar el poder al veneno que tanto daño te causó. Perdonar significa tener un acto consciente de la voluntad, que al otorgar al prójimo, te libera el corazón de resentimientos para dar cabida a la alegría. Desde un punto de vista de observador, imaginario, vas a traer una imagen de la persona o de las personas que te lastimaron en el pasado y desde un acto de liberación consciente vas a mirarlos a los ojos y llamándoles por su nombre les vas a decir te perdono, que Dios te bendiga. El perdonar es lavar a profundidad el alma, es volver a ver la vida con optimismo. Perdonar es ser generoso con la vida y aprender a vivir con el pasado y con la alegría. Sin importar todo aquello que te pasó y que te sucedió, perdonar es un acto de valientes, es atrever a dejar de ser víctima y a partir de ahora ser consciente y lleno de luz. Es un acto de liberación personal. Perdonar es un acto de madurez emocional y no pretendo que al perdonar al prójimo, eso signifique que le des una oportunidad para que te siga dañando. Puedes sacarle de tu vida si así lo quieres, puedes poner distancia con esa persona, pero nunca te vuelvas a enganchar del pasado inútil. Recuerda, la felicidad consiste en tener buena salud y muy mala memoria y para eso hay que vaciarse de odios, rencores y resentimientos. Te invito a que escribas en los comentarios tu experiencia con respecto al perdón. Y recuerda algo, mi nombre es Francisco Llanes.